Esta tela es una tela muy 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 bonita como se ve es casi como un peluche muy suave la tela que usamos para combinar es un tela de color rosa fuerte muy fuerte y combina bien con un holán del mismo color y podemos hacer el bordado del nombre en el mismo color café en el lado rosa o también podemos hacerlo en este mismo color de rosado fuerte en la tela estampada es mi preferencia me encanta esa combinación pero es una tela hermosa muy linda ah 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 ah